Y saludamos a Omar Galeaga en la dirección artística, en la puesta en el aire como siempre, a toda la familia Galeaga, a don René, a Nori, a Gaby. Y bueno, es un momento hoy donde vamos a comenzar hablando con alguien que pertenece a una de las agrupaciones que para mí de mayor proyección de los últimos tiempos, ¿no? Exactamente. Donde hemos pasado un 2020 duro para todos, pero ahora que se está abriendo este 2021 con perspectiva del 2022, ellos están como realizando una gira nacional y que van a estar el próximo 5 de noviembre en el Teatro Ópera, precisamente de esta capital. Me refiero a Destino San Javier y qué mejor que Franco Fabini, uno de los integrantes, nos cuente todas estas vivencias. Hola Franco, Branca López, Luis Dijiano, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Qué lindo poder saludarlos, contar. Y bueno, escuchar de su boca y de sus palabras comentarios tan lindos, tan agradables, ustedes que escuchan, que sienten y viven tanta música todos los días. Qué gusto, Franco, tenerte, que nos permitas entrar un ratito en tu casa. Y lo digo otra vez, ¿no? Porque yo creo que Destino San Javier, desde su formación, desde su primer disco, hasta ahora, con Amanece, creo que no han dejado de tener satisfacciones porque le han dedicado mucha música, mucho tiempo, y también han dedicado un tiempo al legado de sus padres, que no es poco. Sí, realmente le ponemos muchísimo esfuerzo, pero es un esfuerzo que no es un sacrificio, sino que al contrario, porque está tan bien recibido por la gente, se ha tomado en tan pocos años un cariño tan grande que la verdad que cuanto más grande es el cariño, más es la responsabilidad de levantar la calidad del material, de las canciones, de la puesta en escena, de un montón de cosas que hacen que el espectáculo sea cada vez más responsable. Y se nota eso en el show y también se nota mucho en la convocatoria y en los lugares donde ahora de a poquito se está volviendo a entrar y se está volviendo un poco a la normalidad mínimamente de lo que era cuando todavía no había venido esta pandemia. Y la verdad se ve una convocatoria y un cariño enorme. La verdad se ven cosas muy lindas. Fundamentalmente en estos últimos días que estuvimos yendo a Tucumán, mucho a nuestra provincia, a lugares multitudinarios con 15.000, 20.000 personas y la verdad que es emocionante. Una vuelta de aquellas, ¿no? Porque realmente no sé si hubo aforo o si era la capacidad total la que ustedes llenaban, pero bueno, esto también tiene que ver con el trabajo que ustedes no dejaron de hacer a pesar de todo, ¿no? Se vio en los videos, se vio en algunos streamings. Exacto, exacto. En cuanto a los aforos, no, eran lugares al aire libre, festivales, todos completamente abiertos y donde, calculo, o sea, la viralización de esta enfermedad estaba controlada. De hecho, se suspendió otro show en Tucumán porque había algunos casos de coronavirus. Así que, bueno, se va controlando y se va midiendo. Se está siendo muy responsable con esto. En las talitas, donde había 15.000 personas, estaban todos sentados, por ejemplo, con su distancia social y a raíz libre. Y sí, nunca paramos. Es que no podemos parar tampoco, ¿no? Porque por más que nos quedemos en casa, la cabeza siempre está pensando qué es lo que podemos hacer, cómo nos podemos conectar, cuáles son las nuevas metas que podemos conseguir a diario. Y bueno, pequeños logros o grandes logros o mejores o peores cosas se fueron dando en este tiempo fundamentalmente a través de las redes sociales. Ahora, también, ¿cuánto bien nos hicieron ustedes con sus canciones en esos momentos difíciles, no? ¿Cuánto, digo yo, mimos al corazón a la gente que no la estaba pasando bien y ustedes le daban siempre un canto de esperanza con sus canciones? Nos sentimos un poquitito responsables, sí. Nos sentimos como en el papel de ese enfermero que no se siente un salvador que va todos los días a hacer su trabajo y que si de repente ve que en el mundo está pasando una pandemia y tiene que trabajar 30, 40 o 50 horas seguidas, lo hace. Y no se siente un héroe. Porque está en los demás decirlo. Nosotros no sentimos que hicimos algo obligados, pero sí nos dimos cuenta de que teníamos que entretener al público desde su casa y esa responsabilidad la teníamos que hacer generando material, generando sin pensar en una boletería o sin pensar si convenía o si no convenía o si estábamos llenando de material a la gente. No importa. Hay que hacer, conectarnos, cocinar a través de Facebook, cantar como hizo Paolo, cantar en el balcón de su casa. Sí, genial. No había un límite. El único límite era el mensaje que del otro lado recibía, que recibíamos que decían, está buenísimo lo que están haciendo, nos están haciendo muy bien y sirve. Así que desde ese momento le metimos permanentemente a fondo. ¿Y de esa forma fueron haciendo las canciones de Amanece? Exactamente, sí. Recibimos una gran cantidad de canciones. En un principio quedaron aproximadamente unas 30 elegidas, de las cuales esas 30 las grabamos a todas. Y después empezamos a preproducirla. En pandemia, obviamente, cantando cada uno desde su casa. Siempre esto lo decimos, pero es anecdótico. Nos armamos cada uno en su lugar un rinconcito para poder grabar. Y bueno, empezábamos. Y bueno, Paolo, metele la primera voz. Cantala entera. No sabemos qué parte va cada una. Cantala entera. Qué bajado. Después, claro, lo recibía Bruno. Bruno agarraba y metía su parte. Y metía un dúo y veía en qué parte. Después lo recibía yo y le buscaba en qué momento podíamos armonizar la tercera voz. Y en qué lugar podía quedar un solo y en qué no. Y en esto lo bueno es que los tres estamos tan sincronizados y no tenemos una competencia en el sentido de que, bueno, pero en esta canción cantaste más voz. Ningún problema, sino que al contrario. Si alguien tiene que cantar toda la canción, la canta. Si hay alguien que tiene que aparecer un pedacito, aparece. O sea, los tres empujamos 100% en función de la canción. Así que, bueno, lo mismo pasó con los invitados. Que los invitados en un principio no sabíamos quiénes iban a ser ni qué canciones iban a ser. Entonces, por ejemplo, teníamos una bachata cuando Ángela Leiva decide participarnos. Obviamente, no porque no quisiera, sino porque no pudiera. En el momento en que pudo y participó, esa canción cuadró perfectamente con ella. Y, bueno, pasó, no digo de estar al fondo, pero pasó de ser una muy bella canción a estar entre las elegidas. Y así sucesivamente, ¿no? Fue algo como un ranking permanente de esas 30 canciones, 30 y pico de canciones, donde quedaron estas 11. Y aparte quedaron canciones afuera que están muy buenas, que seguramente en algún momento la vamos a ir sacando. Franco, cuando vos decís que cada uno estaba en su casa, más allá de eso, ¿estaban los tres en diferentes ciudades o los tres más o menos cercanos? Con Paolo estábamos un poquito más cerca. Paolo estaba en Calzona Norte, yo estaba en Olivos, y el que estaba un poquitito más lejos era Bruno, que estaba en Mendoza. Bruno estuvo, está en pareja, así que en el momento, con su pareja en Mendoza, así que en el momento en que tuvo la mínima sospecha de que esto se podía cerrar, agarró el auto y se fue. Y, bueno, nada, lo hizo con un total acierto, porque la verdad que quedarse solo en la casa tanto tiempo, tantos meses hubiera sido muy difícil, sabiendo que después ya era imposible viajar. Claro. Y cuando tuvieron que pasar de esas 30 canciones a las 11, ¿ya estaban juntos o también se guían en la virtualidad? No, no, no. Ya en el final ya estábamos juntos, porque, bueno, esto fue un proceso larguísimo, mucho tiempo, y en un principio, ya después Bruno volvió, que fue el momento que viajamos también a Jujuy a grabar la canción, el videoclip con los tequis. Con los tequis. Y ya era una etapa de una flexibilización un poquitito más grande. No nos olvidemos que el verano pasado hicimos una gira por Córdoba en varios teatros, con aforo, el disco todavía no estaba cerrado, estábamos grabándole las voces y todas esas cosas, y ahí ya estábamos juntos. Así que toda esta última etapa la hicimos un poquitito más conectado, ya presente. Ahora, Franco, también un poco el premio a todo este esfuerzo que ustedes vienen realizando a través de los años, a través de cada disco, ¿no? Se ve cristalizado en que están ya anunciados en la mayoría de los principales festivales del verano. O sea que va a ser un verano nuevamente intenso para el destino San Javier. Sí, va a ser intenso. Ya empezó a moverse muchísimo. Estamos en muchos lugares y aparte la gira de teatro donde presentamos un material que ya comenzó en Rosario. Y bueno, esta gira nos va a encontrar un montón de ciudades con este espectáculo distinto, que nos enorgulle, es la verdad. Y sí, estamos en la sexta luna, la sexta noche en Cosquín con nuestra querida Soledad, que tantas cosas nos unen en el camino, con Pedro Aznar también, con un enorme respeto. Ojalá que tengamos la posibilidad de que nos cruzamos en algunos lugares. No tuvimos la oportunidad de conocernos, pero seguramente, como es la noche de Cosquín, va a estar en las condiciones para poder tener una linda charla y compartir también el show de él. Así que, bueno, un montón de otros festivales se están confirmando con muy poca anticipación. Y esto tiene que ver con la sorpresiva apertura de... Exacto. De todo. En otra época, para esta altura, ya podríamos haber comentado todos los festivales de enero y febrero. Y ahora, solamente podemos confirmar Cosquín, el resto de los festivales se están cerrando, seguramente en Villa María, por Villa María también. Sí. Igual ya están en la lista de los posibles, porque ya figuran en el rumrum, como quien dice de que ya están en los festivales. Exactamente. Franco, si nos vamos un poquito atrás, ¿cómo fue el primer encuentro con la gente en vivo de ustedes? ¿Qué sintieron arriba del escenario? ¿Y cómo fue la explosión, me imagino, del público ante su presencia? Bueno, muy linda la pregunta, porque estamos a muy poquito tiempo de volver a vivir ese encuentro. El primer encuentro fue en Monteros. Fue en Monteros en el 2015. ¿Qué lugar? Exactamente, qué lugar tan emblemático para nosotros, fundamentalmente con el título de una de las ambas más importantes de mi viejo, que ha recorrido... de mi viejo junto al Chango Nieto, ¿no? Que ha recorrido el mundo con la voz de cientos de intérpretes, recordando la versión, bueno, del propio Trío San Javier, del Chango, también de Mercedes Sosa, y de cantidades de artistas, y que en el festival se canta prácticamente todas las noches como un himno interpretado por distintos artistas. No puede faltar. Como que no se puede dejar de cantar. Entonces, ese fue un punto de partida para nosotros, porque más allá de que veníamos con Nahuel Bazán y veníamos buscándole el camino a toda esta historia, nosotros, Paolo, había decidido venir del exterior y justo Nahuel Bazán en ese tiempo no podía cumplir con ese compromiso, había dejado el grupo, la verdad había muy poco trabajo, yo estaba en Late en Corazones en esa época, entonces decidimos invitarlo a Paolo, que obviamente era la primera voz, conocía todas las canciones, conocía toda la historia, y encontrarnos con ese público fue sorprendente, la verdad que fue sorprendente, fue un shock muy grande, estamos ansiosos por lo que va a volver a ocurrir, porque sin duda vamos a tratar de agradecer ese escenario y esa oportunidad que nos dieron para poder abrir el corazón y en solo seis años poder volver con todo el cariño de la gente de la forma en que lo estamos llevando. La emoción, la emoción es lo que nos mueve y bueno, estamos agradecidos y es lo que nos trae al cariño de tanta gente y a la charla que tenemos en este momento nosotros y que une todo esto, la emoción sin duda. Franco, recién mencionabas a tu papá, a Pedro, y a mí a veces no deja de emocionarme cuando lo recuerdo, porque tengo gratísimos recuerdos de él, de notas, de festivales, de escenarios, y pensaba recién en voz alta, mientras te escuchaba, qué legado que nos dejó, cuánta música que nos dejó, y que hoy me imagino en algún lugar qué contento estará al ver que su hijo, el grupo sigue ese camino, ese camino de la música tan fuerte que ustedes prevoran tan bien. Sí, es muy emocionante, es muy fuerte y yo lo siento permanentemente, porque yo lo siento a mi viejo en el escenario, yo estuve siete años con el trío San Javier tocando el teclado con ellos, muchos años atrás, ya más de diez años atrás, y siempre estaba atrás, los veía a ellos de espalda, lo veía a Carlos Bazán, a Pepe, mi tío, al papá de mis primos, y a mi viejo, que lo tenía más cerquita, y yo lo escuchaba permanentemente, y hoy, que me toca estar esos tres metros adelante solamente, pero ahora con el micrófono, lo sigo sintiendo muchas veces igual, lo siento igual, lo siento en mi propia voz, en algún solo, en alguna cosa, o sea, la gente habla del parecido, el parecido yo también lo siento, y lo vivo, y en el momento en que sale eso, realmente es muy, hay que hacer mucha fuerza para no salir de eje, y no dejarse embargar por la emoción, y que te lleve a un lugar negativo, porque realmente son sacudones fuertes, así que, nada, el orgullo, el orgullo seguramente lo veo con una sonrisa, festejando, haciendo todo tipo de ademanes, dándonos fuerza, y está, él está, él está. Seguro. Seguro. Y siempre va a estar. La emoción de la que hablás también, creo que se palpa en esos dos temas, de los que hicieron videos ustedes ahora, uno que tiene que ver con la esperanza de volver y demás, y el otro, el que vamos a escuchar ahora, cuando termine la charla, el que filmaron, Osvaldo Laporte con Soledad Silveira, ¿qué nos podés contar de la filmación de ese video? ¿Cómo los engancharon? El primero es No te rindas, que es una canción que, escrita por Claudia Brandt, que decidimos adelantarla al disco, porque es una canción que el mensaje no está dirigido a la pandemia, por eso creemos que va a ser una canción que va a perdurar en el tiempo, que va a servir a cualquier persona que está pasando por un mal momento, que está sufriendo, y que, como todos en cualquier momento de nuestras vidas, y es una canción de apoyo y de fuerza, decidimos adelantarla precisamente porque estábamos en la víspera de esta salida, de este nuevo despertar de esta pandemia, de este momento tan duro, los hicimos también separados, entonces, en un principio cuando pensamos, lo que quisimos fue homenajear, sin caer en lo obvio, sin caer en lo obvio, quisimos homenajear a historias de gente que la pasó muy mal en la pandemia, entonces dimos el ejemplo de un bar, de un muchacho que tiene un bar y que tiene las cuatro patas de las sillas para arriba, apoyadas en la mesa, con lo que eso significa, con todo lo que la pasó el gremio, el gremio como ejemplo, de un montón de otros gremios, del bar, del kiosco, no sé, de un montón de otros lugares que la pasaron sumamente... de músicos, de hoteles. Exactamente, bueno, los músicos, uno de los más golpeados, de hecho, que recién ahora, somos los últimos que estamos empezando a vivir un poco la normalidad, y después, una pareja, una pareja que se tiene que tocar a través de un vidrio, de una ventana, y se tiene que dar el amor, que sigue existiendo a través de un vidrio, y obviamente, el de la nena que mira la bicicleta afuera, y que tiene que hacer sus clases por Zoom, y está encerrada, como en el caso de mis dos hijos, que perdieron casi dos años de la posibilidad de que su cabeza siga expandiéndose al ritmo que lo tiene que hacer, y que seguramente van a tener secuelas que van a quedar para toda la vida, ¿no? No estamos hablando de cosas sumamente graves, pero sí marcas, sí marcas. Entonces lo queríamos homenajear también en el video. El video tuvo una aceptación y una llegada directa al corazón, desde un primer momento muy linda, y eso nos obligó a renovar y a subir la vara en el video siguiente, Lo mejor de tu vida. Un gran clásico, recordado primero por Julio Iglesias, después tuvo un montón de versiones, quisimos hacer una versión vocal, una versión con el grupo, pero cuando empezamos a pensar el video, se tiró esta idea, Paola tiró esta idea loca, de hacerlo con la pareja más romántica de la televisión, la pareja que lleva, no sé, 30 o 40 años, besándose en cámara, en historias, y bueno, intentamos convocarlos, teníamos obviamente un plan B, teníamos otros planes, porque podía ser, había más probabilidades que sean que no, que sí, teníamos muchas otras opciones, que habíamos pensado otra opción, y cuando empezamos a darnos cuenta, de que nos dijeron que sí, de que querían, de que podían, de que la canción le gustaba, porque todo tiene que ver, no te van a decir que sí, sencillamente porque los convoques, sino tienen que ver la historia, tienen que ver qué es lo que hicimos, tienen que escuchar qué es lo que está, porque van a poner la cara en algo, que va a quedar por siempre en una canción, tienen que representarlos también, y bueno, cuando eso cuadró, fue emocionante, y en la propia filmación, grabación del videoclip, nosotros veíamos la emoción, y era para hacer una película, con la cantidad de tomas, y cosas que no quedaron, era emocionante, era emocionante, ver cada sonrisa, un gesto, una mirada, solamente nos conmovía, y la verdad fue muy, fue muy, muy, muy lindo, muy lindo, y nos ponemos muy contentos, porque el público lo toma, de la forma en que nosotros pensamos, cuando eso pasa, uno se siente orgulloso, le faltó hacerlo cantar, a la Port, que tiene su disco de folclore, muy interesante, y que canta muy bien, hay que tenerlo en cuenta, exacto, tenemos por ahí, un pedacito, donde nosotros le estamos cantando a él, hay un pedacito, hay un video grabado con los celos, que en algún momento, lo vamos a mostrar, porque hay mucho material, hay muchas cosas que pasan, el reencuentro, en esta gira nacional, con la gente de Buenos Aires, será el 5 de noviembre, en el Teatro Opera, la plena calle corriente, donde ustedes vuelven, y realmente va a ser muy emocionante, escuchar a Destino San Javier, en ese lugar. sí, va a ser para nosotros, otro motivo de homenaje, cada vez que ocurren este tipo de eventos, nosotros le ponemos un empeño especial, pensamos nuevas canciones, pensamos nueva historia, porque es reunirnos en un lugar muy emblemático, muy mítico para la música argentina, pero bueno, lo mismo está ocurriendo, el 23 en Córdoba, está ocurriendo el 28 en Jujuy, el 29 de este mes, en Salta, y el 30 en Mercedes Sosa, por primera vez, nuestro Mercedes Sosa, en San Miguel de Tucumán, la verdad que, por primera vez en Jujuy, por primera vez en Salta, en el Provincial, Juan Carlos Arabia, y por primera vez en el Mercedes Sosa, en Tucumán, el 30, son un montón de primeras veces, muchas cosas, y ponen muy nerviosos, le digo la verdad. Hermosísimo. Y de ahí, de esa gira nacional, directo, a la consagración de Coquín 2022. Bueno, no sé, veremos. Apuesto hoy, apuesto hoy. Bueno, bueno, me la juego. Lo voy a recordar, lo voy a recordar, y lo voy a, y lo vamos a tener en cuenta, si llegara a ocurrir esto, si llegara a ocurrir, repetimos la nota, y yo los, los, los nombro padrinos, místicos, de este, de la futurología San Javier. Futurología San Javier. el próximo video, lo protagonizamos nosotros. Ahí nos vamos a, nos vamos a encontrar el 5, y vamos a estar, obviamente, transmitiendo Coquín, como, como estos últimos años, así que ahí vamos a transmitir, la consagración de destino San Javier. Qué grande, muchísimas gracias. Vamos, vamos a, va a ser una noche, bueno, Coquín también es. Mágica. Es que claro, es que hablar de estos, lugares, y de estos shows, es como hablar de sus hijos, uno puede tener 15 hijos, y le pueden preguntar lo bueno, lo lindo a cada uno, y no va a significar que lo bueno de uno, sea lo malo de otro, ¿no? Claro, claro. Entonces, estábamos hablando de la ópera, estamos hablando del Gustelo, que también vamos a hacer en Mendoza, el 7, vamos, hablamos de Juan Carlos Sarabia, de Mercedes Sosa, de todas estas charlas, y después nombrar Cosquín, y bueno, son todas, todas emociones. Seguro. Franco, inmensas gracias, el cariño de siempre, un beso para vos, para Bruno, para Paolo, obviamente, y lo mejor, en serio, porque se lo merecen, se merecen lo mejor, porque no solo son grandes artistas, son inmensas personas que uno tiene la suerte de conocer. Muchísimas gracias, muchas gracias, y bueno, nuestra personalidad también está ligada a la herencia, a lo que nos enseñaron nuestros viejos, que eran artistas arriba del escenario, y abajo eran seres humanos completamente, con la humildad, humildes, y con la naturalidad, y con el disfrute de estar en contacto con la gente, con la misma forma que tenemos nosotros. Así que, nosotros no lo inventamos, lo tenemos de ellos, y es un motivo también por el cual seguir creciendo, seguir homenajeando cada día, la historia de nuestros viejos, y cada una de las cosas que hacemos, lo pensamos en ellos y por ellos, así que, muchísimas gracias por también entenderlo así. Acá llegó el torbellino, llega de pasear, llega de pasear. Así está todo el mismo palo, como dice el dicho, así está todo el mismo palo. Llegó nuestra perra, que viene de pasear, y me pasó por arriba, casi se... No, por favor. Franco, un abrazo gigante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, estamos en contacto, nos vemos... Nos encontramos pronto. Pronto. Y ahora sí, escuchamos. Entonces, lo mejor de mi vida... Y lo vemos. Y lo vemos, obviamente. En Radio Tupac Huerta. donde están los que tienen que estar. Un beso grande. Gracias. Un abrazo. Gracias, Franco.